Hola, ¿hay algo bueno ahí? ¿Eh? ¿Hay algo bueno ahí? ¿Hay algo bueno? ¿Ahí? ¿Más menos? Ahí hay todo como botica Exactamente Ten cuidado, padre, ten cuidado Sí, mi hermano Ten cuidado Hay que tener cuidado, pero figúrate No, no, tú luchas, yo te digo porque tenga cuidado Porque mira con mis mosquitos y eso ahí Sí, no, yo me he hecho un desinfectante Tienes que luchar No te quedas más remedio que luchar en la vida Yo voy cogiendo ¿Cómo se llama eso? Cosa que Esa es una bandera cubana que ya está de una manera crítica Que alguien la tenía hace muchos años Y ya, 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 imagina ahí usted ¿Qué condición o no? A lo que ha llegado el hombre, a lo que ha llegado el cubano en la vida O sea, es al cubano por el gobierno cochino de pinga Que es verdad que está duro Esto es una dictadura que ha destruido a un pueblo Mira la edad que tiene usted Yo, 71 años ¿Y has hecho algo en tu vida alguna vez? ¿Alaborado? ¿Has hecho algo en la vida? ¿Qué chiste? El que me creó Si se despierta otra vez Y dice No, que va Voy bajando de nuevo Para Para Efrigenia Para acarse la pinga ¿Quién fue que te Fidel? ¿Cómo que Fidel? Fidel me cogió con 14 años ¿Con 14 años? ¿Dónde tú estabas? ¿Con 14 años o qué? Carmelita De los niños lindos de Fidel Me metió en tecnológico militar Y en tecnológico militar Me convirtió en un ranger ¿Ranger? Ranger Allá Que hace la pinga Allá En Santa Fe Estuve allá En ¿Cómo se llama esto? El chico El cacho No, no, no Sin perfidencia ¿Y qué retiro tiene? ¿El retiro? ¿Sí? Bueno Para que te caiga para atrás El banco se dio cuenta Que tengo problemas En la vista Porque iba a sacar por caja El banco Demitió ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Aquí en la lucha esta Vale Acuérdate Llégate Seguro, gracias Final del cuento Ahora Mandó un mensaje Para el gobierno Ahí mismo Ahí en la zona 6 Donde está todo el mundo Y entonces Cuando me retiré Me retiré Con 2.300 2.368 pesos 2.368 pesos Y un menudo Y no te da para vivir Y no me da para vivir Y me descontaron Mil Entre Entre el banco Y el gobierno No Qué duro Esa es la vida tuya Y después que tú hiciste tanto Por este sistema Mira lo que te conllevó Si que se murió Te ve ahí Le doy un infarto Un saludo Bendiciones Que Dios te proteja Porque usted no se acuerda de mí Cuando estábamos en la misa Allá en el micro Oye ¿Usted me escandera? No, no No estoy escandera No, Silberio Saludos Saludos Mi hermano Bendición Que Dios te proteja Igualmente Que todo le vaya bien Está bien hermano No tengo más nada que decir Se siente adolorido Por lo que le hizo Fidel Castro A donde lo metió Y hoy por ahí Terminó en la basura Sin verbo Esta contera Para tener conmigo Así Empezamos de derecho humano Libertad Libertad Y libertad Hermanos Esto cayó En la mierda Donde está registrando Salud Salud